Continuamos en tu programa Número uno del folclor Tuquilla, Perú Orgullosamente como tú Y por supuesto Hoy nos visita Pelayo Puellar El invasor del Perú Desde Huancabelica Bienvenido Pelayo Gracias Isabelita Un honor Un orgullo llegar a Tuquilla, Perú Gracias a Tilio Osorio Para mí un honor Traer esta segunda producción Desde Huancabelica, Perú Muy bien Gracias a ti también Pelayo Por estar hoy acá En Tuquilla, Perú Y por supuesto Que vienes a presentar Tus éxitos Cuéntame Exactamente Aquí tenemos Lindas primicias 2019 Quien te ha dicho Que tú me quieras Es una primicia Que en verdad Ojalá sea agrado De todo el Perú Público peruano Disculpa En verdad Como se me ha anonado A llegar a Tuquilla, Perú Sí pues Estamos promocionando Quien te ha dicho Que tú me quieras Es una primicia Lindísima Son canciones Que hieren al corazón ¿Qué te parece Si lo presentamos? Ah ok Acá lo presentamos Quien te ha dicho Que tú me quieras Para todo el Perú Gracias Aquí en Tuquilla, Perú Orgullosamente Como tú Marcoli Producciones Se complace en presentar Al invasor del Perú Pelayo Cuellardito Desde Aco Bamba Choclo Tocha Juan Cabelita Quien te ha dicho Que tú me quieras Quien te ha dicho Que tú me amaras Quien te ha dicho Que tú me quieras Quien te ha dicho Que tú me amaras Yo no te he dado Ningún motivo Para que tú me quieras Tú solita llegaste a mi vida cuando yo estaba solo Yo no te he dado ningún motivo para que tú me quieras Tú solita llegaste a mi vida cuando yo estaba solo Con mucho cariño para Lalo Beltrán, de productos Beltrán Como baila y goza de la vida en Lalo Beltrán por Santanita ¿Quién te ha dicho que tú me quieras? ¿Quién te ha dicho que tú me amaras? ¿Quién te ha dicho que tú me quieras? ¿Quién te ha dicho que tú me amaras? Yo no te he dado ningún motivo para que tú me quieras Tú solita llegaste a mi vida cuando yo estaba solo Yo no te he dado ningún motivo para que tú me quieras Tú solita llegaste a mi vida cuando yo estaba solo Y con mucho cariño y respeto para Catalinita del Centro Y como baila la señora Mercedes antesana pareja Mejor sería que te alejes y te olvides de mi vida Algún día encontraría un amor que te quiera Hay un amor que te quiera Hay un amor que te quiera Y ahí está la agrupación musical Son del Mercurio, el de Huancabelica En el violín, Alberto Mavila En el arpa, y el pablo En la batería, Abimelech Y en el bajo, Edinson Cunó Y así nos canta El gran invasor del Perú Penayo Cueñardito Para nuestro pueblo juancabelicano Para el norte, el centro Y el sur de nuestra patria amada En la batería, el de Huancabelica 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 En la batería, el de Huancabelica